Tuvimos un par de semanas con muchos juegos, en ese tiempo no da para trabajar, para mejorar cosas. Sabemos que se viene la segunda vuelta, queremos terminar esta primera de la mejor manera y empezar la segunda más fuertes que nunca porque se viene lo más lindo, que es el cierre del torneo, que es complicado y que queremos seguir en esa posición. Sí, yo creo que todavía habían secuelas del juego de la serie contra América. Yo me pareció un poco sentir un poco de cansancio, el viaje y dos partidos exigentes, pero nada, no es excusa. Creo que en el primer tiempo tuvimos mucha llegada, muchas ocasiones que no pudimos aprovecharlas y pues nada, hacerle énfasis a esos goles que nos están haciendo. Nos llegan poco y nos están anotando mucho, entonces hay que corregir cosas. Lógicamente Comunicación es un equipo que queda muy expuesto, que ataca mucho más del local y estas cosas pasan, entonces nada, mejorar y estar tranquilos que falta. Por las mismas ganas de sumar de a tres, se juega con estas condicionantes, entonces tratan de aprovechar este tema que al final siempre es para los dos equipos, entonces es bueno, como te digo, para el fútbol, para mejorar la velocidad del juego, el ritmo, el espectáculo, sería bueno que se sentaran esas bases para la próxima temporada y esperemos así sea, que ya creo que ya es hora de que avancemos en ese sentido y crezcamos como fútbol, como país.